El enorme número de fracasos, los dramas y las tragedias que muchas veces tenemos cerca, pues nos permiten comprender que hoy la durabilidad del amor, para siempre, la eternidad de la promesa que constituye el matrimonio y la familia, está puestamente dicho. La mayoría de las personas piensa que la eternidad es bastante agobida. Porque, en fin, en la eternidad no hay tiempo y ¿qué vamos a hacer? Toda la eternidad. Siempre lo mismo, siempre igual. Pues la verdad es que yo no me siento excesivamente atraído hacia la eternidad, porque, no sé, siempre igual. No me atrae excesivamente. Y, por lo tanto, tenemos dificultad para entender el amor para siempre. La mayoría de las personas, sin embargo, el amor mientras duro. Y, ¿qué significa mientras duro? Mientras lo siente en el corazón. Y así tenemos gente que se casa y se nos sale de la iglesia, pues ya no siente lo mismo, ya no la migración, ya no lo mismo, se quita el vestido de boda y, claro, no, 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 no. Que se pasa, que se pasa, que se ha muerto el amor, que ya no lo quiere. Como lo quiere, pues ya no 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 lo quiere, no lo liberamos de alguna manera. Y como una migración, pues nos separamos, nos divorciamos, nos dejamos. El amor mientras duro, y, claro, esta es una relación muy fácil, una relación muy madura, muy adolescente. El amor no se puede reducir en este sentido al corazón. Hay otra dificultad, y es, digamos, la apuesta a esta del romanticismo, que consiste precisamente en pensar que la espiritualidad es una cosa que tiene que ver con la acción en Dios. Podríamos decir que hay dos interpretaciones del cantar y los cantares que estarían unidas a este romanticismo y a esta segunda reducción que voy a suplicar ahora. La, digamos, interpretación romántica del cantar de los cantares iría unida a una interpretación literal del cantar. El cantar es un canto erótico, un canto, digamos, a amor humano, a amor y a atracción sexual entre el nombre de la mujer, si uno lo lee, no aparece la palabra Dios, no aparece la palabra Espíritu, y, por tanto, es un libro profano. Es un libro que habla del corazón y de la atracción del nombre de la mujer. Es el único libro de la Sagrada Escritiva en el que no aparece la palabra Dios. Aparece al final, justo después de este versículo, y unida a la imagen del fuego. Dice que el amor es como llamarada de ya. Y ahí se queda. Uno dice ya, ve, como que el amor humano, el corazón humano nos acerca, digamos, el misterio de Dios, pero se queda en el morado. Y Dios no dice nada del amor humano, tiene nada que decirnos el Espíritu Santo del amor humano. Y, por lo tanto, se queda como albuciendo el misterio, pero no puede entrar en el amor humano. Es impermeable el misterio. Es una interpretación del cantar, digamos, que excluye, digamos, todo lo que no sea literal, en el letra, en el, lo que dice es lo que dice y nada más. Hay otra interpretación que podríamos denominar alegórica, alegórica que ha sido también criticada, y que explica, canta, como la unión de Dios y el alma. Lo que dice es un imágenes. No habla de la experiencia erótica, de la atracción de los movimientos vocales, sino que es un lenguaje metafólico, lleno de símbolos, pero que en el fondo es anemólico. Que habla de otra cosa. Nos quiere decir otra cosa el libro. El libro no dice lo que la letra, sino que hay un espíritu del libro. Y el espíritu del libro es esa unión de Dios y el alma. Toda la escritura habla de la acción de Dios y el alma. Y, por tanto, es un libro que habla de la amor humana. ¿Qué habla del espíritu? ¿Qué habla de Dios? Como todos los libros de la escritura, Dios es el autor del mismo, por tanto, se revela Dios, Dios habla, Dios dice lo importante, no es lo que ocurre entre el amado y el amado, sino lo que Dios nos quiere decir con ello. Y, por lo tanto, el protagonista es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, en esta segunda reducción, no entra en el corazón humano. Es una interpretación, podríamos decir, espiritualista. El Espíritu Santo no entra en el corazón. El alma entra en el alma, pero el alma es puramente espiritual. Es un amor puro. Un amor puramente espiritual. Y, por lo tanto, según esta interpretación, los cónyuges tienen que vivir un amor puro. Cuanto más puro seas o amor, pues sea más espiritual. Y, por lo tanto, una interpretación, digamos, antropológica que propone, digamos, una vida desencarnada. Espiritualizar, en esta segunda reducción, sería descorporizar, desmaterializar. Los cónyuges tienen que vivir como si no fueran atraídos corporalmente, sexualmente. Y, por lo tanto, todo eso tienen que dejarlo cuanto más atrás de todo. Tienen que vivir el Espíritu. Y el Espíritu está por encima de la carne. Subima la carne, supera la carne. Esa interpretación paulina de la lucha entre el Espíritu y la carne, pues tiene que crecer el Espíritu. La espiritualidad, pues el Espíritu. Y la carne, pues la carne es mala, la carne es insospechosa, en un lugar de la concupiscencia y el pecado. Y estamos, por lo tanto, ante una segunda reducción, que es la reducción espiritualista. Que quizá no sea tan como uno, pero que durante siglos, pues también ha tenido su peso y su importancia. ¿Cómo superar, digamos, esta doble reducción? La reducción romántica y la reducción espiritualista. ¿Se puede encontrar el Espíritu Santo en el corazón humano, en la experiencia del amor, del amor humano, del amor de la acción? ¿De verdadera mente actúa el Espíritu Santo en algo tan material, tan confortio, tan, en fin, tan incontrolable tantas veces como la experiencia del amor erótico? Esta es la pregunta clave desde mi punto de vista de la espiritualidad matrimonial y familiar. Y no basta simplemente con quedarse aquí, con decir, bueno, no tenemos que caer en el espiritualismo, ni tenemos que caer en el romanticismo. Sí, pero la cuestión es cómo abrir camino, cómo abrir camino. ¿Qué le decimos a los matrimonios hoy? ¿Qué le decimos a los novios hoy? ¿Puede vivir la espiritualidad matrimonial y familiar? ¿Cómo? Concretamente, ¿cómo? Esta interconexión entre la espiritualidad, el Espíritu Santo y el corazón del hombre tiene que ver con la experiencia del amor. Y, por lo tanto, es el amor la clave para comprender cómo interaccionan el Espíritu Santo y el corazón humano. Hemos de partir del dato que es verdaderamente importante y es que no sabemos amar. No sabemos amar. El hombre ha sido creado por amor y para amar. Ha sido, digamos, creado como capaz de amor, pero no nace sabiendo. No nace sabiendo. El hombre nace niño y tiene que crecer, tiene que madurar. Crecer, madurar para una persona humana implica fundamentalmente aprender a amar. Aprender a amar. El tiempo por sí mismo no la dura. El tiempo es un elemento de crecimiento tanto cuanto. No hace falta hacer nada para que a un niño le salgan clientes. Echar clientes. Basta que pase el tiempo. Después de un tiempo, el niño empieza a echar clientes. No hemos hecho nada. Los clientes saben solos. El niño no tiene que aprender a echar clientes. Los clientes le salen. Llora, le salen clientes. Empiezan a tener una cierta comodidad. Y los padres, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues, tiene hambre, pues, se acaba de beber, pues, tiene sueño, pero se acaba de dormir. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El niño llora. ¿Por qué le están saliendo los clientes? Pues, empezamos a fijarnos un poquito más, nos damos cuenta que empezará a morder. Y, ¡ah! Tenemos pistas, no sé si somos observadores. Tocamos, ¡ah! ¿Qué le están saliendo los clientes? Para eso, no hay que saltar. Los clientes saben soltar a clientes. Después de un tiempo, podemos hacerlo. No ocurre así en el amor. El amor no sale con el tiempo. No se aprende simplemente porque pasa el tiempo. Pasa el tiempo y no aprende a amar. ¿Cómo aprende un mamar? ¿Cómo aprender a amar? Pues, no gasta simplemente el paso del tiempo. El paso puntiforme del tiempo. La sucesión instante. No gasta. Eso no ayuda a madurar. No es el evento madurativo en ese mismo tiempo. Nosotros maduramos en las relaciones interpersonales porque somos constitutivamente racionales. El hombre nace de otro. Nacer, para el ser humano, es ser humano. Ser humano. Verigre otro significa ser humano. Nacer significa ser general. Ser traído al mundo. Y la generación es la instalación de una relación entre las personas. Una relación que no existía se instituye. Generar es instituir una relación. Y una relación positiva. Nacer es algo positivo. Y esa relación está llamada a crecer. Uno es hijo y siempre puede ser más hijo. Nuestra verdad fundamental, por lo tanto, es que somos amados. Amados por nuestros padres, en la mayoría de los casos, esto es lo que se espera. Y si no somos amados por nuestros padres, somos amados por Dios. Pero no como remedio, sino porque la mediación humana ha sido querida por Dios. Si nuestros padres nos quieren, cuanto más nos ama Dios. Incluso aunque nuestros padres no nos quieran, Dios nos quiere mucho más que nuestros padres. Y esto como que me intuye el ser humano desde muy pequeño. Porque el ser humano está escrito un deseo, que es, podríamos decir, el protodeseo. El deseo que nos acompaña toda la vida. Que es el deseo de felicidad. Y el deseo de felicidad es el deseo de ser amado. Todo niño reclamando. Pero vamos, desde el seno materno, desde el útero materno, el niño necesitamos, precisamos. Con todo lo que necesita, por ser indigente, por ser necesitado, necesitamos. Lo que más necesita la persona es amor. Lo que más reclama es amor. Si el niño llora porque le duele los dientes, es porque le fue útil ser feliz y no es. Necesita ser querido. Y el niño se calla cuando su madre le coge y le ha chuchado. Y el niño experimenta, digamos, ese amor materno que le proporciona una confianza orgánica y no pasa nada. Aunque me estén sabiendo que los dientes se tenga molestias, soy amado. Soy amado. Y ese amor es más fuerte que el dolor de dientes. Después vuelve a regar, claro, porque la madre le entra en la cuna y al cabo del rato vuelve a travesar. Y por lo tanto ese deseo de ser amado lo llevamos en el corazón desde que nacemos hasta que nos morimos. Y por lo tanto ese deseo de ser cultivado, ha de ser, digamos, interpretado, ha de ser, digamos, de alguna manera respondido. La cuestión del deseo no es una cuestión maravillosa. Hoy vivimos una sociedad que ha saturado, que ha, digamos, absolutizado el deseo. Y pensamos que ser felices es satisfacer todos los deseos. Tú quieres un coche, te lo puedes comprar. En un tiempo de crisis. Ahorra un poquito, con un poco de esfuerzo, te ofrece una financiación estupenda. Y ese deseo del coche, tú lo puedes satisfacer. Te lo mereces. Tanto salgas trabajando, con lo que tú te desplazas, mereces el coche. Y puedes hacerlo. Y por lo tanto, hoy la gente identifica la felicidad con la satisfacción de los deseos. Sí, se da cuenta cuando crece que no es posible todos los deseos. Bueno, pero, bueno, buena parte sigue, buena parte sigue. Hemos conseguido una sociedad que, en fin, nos da coches, nos da moderadores, iPhones, en fin, muchas cosas, muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Cuántas cosas tenemos y, en fin, todos los deseos que hemos formado, pero, bueno, una buena parte, un buen pedazo. Y, bueno, pues, mira, ya sería felicidad total, plena, global, es imposible en esta vida, pero, bueno, y hacerlo asintóticamente a esa felicidad perfecta y vivimos bastante bien. Y, por lo tanto, el deseo, un papel decisivo en la vida. Pero, el problema es que la paradoja del deseo no la podemos resumir simplemente así, porque la verdad es que el deseo no se encuentra en la satisfacción. Desear no es lo que tengo que amar. Aprender a desear es importante, pero es más importante aprender a amar. Y hay un matrimonio muy sutil, pero que ayuda mucho a, digamos, resumir la paradoja del deseo, que es que el amor precede al deseo. Muchos de nuestros contemporáneos, también los matrimonios, viven en el abonimiento, viven en la cería, viven en el terro, porque se embarcan en un activismo hermético, ¿para qué? Para conseguir todos los deseos. Y, sin embargo, al final, se encuentran con la parálisis de la acción y la depresión. Cuando se dan cuenta que, por mucho que hacen, por mucho que corren, nunca llegan. Y se embarcan en el tiempo de sus hijos desesperados. ¿Por qué? Porque es desesperante. No llego a la conferencia, no llego a la cena, no llego a la tráfico, no llego a la tráfico, no llego a lo simple y lo tráfico. Vivo la guerrera y, al final, pues, en su depresión. La cería, el demonio del mediodía, que Barrio Fúntico, ya en el siglo IV, describe con una sutileza psicológica maravillosa, está hoy muy presente. Muy presente. ¿Por qué? Porque, en el fondo, resuelve mal la paradoza del deseo del que sufre la cería. No es posible, digamos, satisfacer plenamente el deseo. No es posible. Por lo tanto, la gente vive desesperadamente el amor cuando lo vive desde el deseo. El deseo es muy importante porque es motor de acción. No se trata de demonizar el deseo. Desear es muy bueno. Desear tener un coche es muy bueno. Desear lo llevado a los hijos ancillos es muy bueno. Desear, el deseo está cargado de positividad. Pero no basta. No se basta así. Educar, para algo, supone darse cuenta de que no es posible educar en la gratificación inmediata. Que es un error antropológico educar en la gratificación inmediata. Yo voy a educar a mis hijos y lo que ellos quieran, yo voy a dar. Ya que no lo tuve, que lo tenga ellos. ¿Qué quieres, no? Esto cumple, pues bien, toma, 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 toma. Y yo estaba hablando aquí, que cuando quiere algo, pues gratificación inmediata. Vas a mirar, ya. No puedes esperar aquí. Como empieza a esperar, te hago un follón, te he juntado una encarga, y con el agua, me tiro como a venta. Porque me diría una gratificación inmediata. Una persona que vive deseo, decía ayer en Corea, ponía este ejemplo, hay un autor italiano que expresa gráficamente lo que es la educación de la gratificación inmediata, lo que es la absolutización del deseo, diciendo que un niño con la boca llena no puede agarrar. Y, por lo tanto, una persona que está totalmente, digamos, la gratificación inmediata siempre tiene la boca llena. Cuando no tiene la pipa, tiene el chicle. Cuando no tiene el chicle, tiene el mazapán, el polo, cuando es bien, ¿verdad? Pequeño, el pipa, no lo puede decir. ¿Qué quiere decir? Que cuando el deseo satura, es incapaz de comunicarse. La persona se vuelve muda y la persona se vuelve incapaz de comunicar en la boca. Incapaz de decir, incapaz de hablar. Hoy tenemos muchos analfabetos afectivamente. Precisamente porque han sido educados en esta gratificación inmediata. Y cuando tienen que decir algo, no saben expresarlo. Lo sienten, pero no pueden decirlo. Lo siento, no sé lo que siento. Ya que se debe sentir, comunicar lo que siento, no puedo comunicarlo. Lo siento y ahí se queda. Y, por lo tanto, el gran drama y el gran error de absolutizar el deseo es la soledad. La soledad. Vivo con muchas cosas, rodeado de deseos y profundamente solo. Y este es un drama hoy que afecta fundamentalmente a los matrimonios en las familias. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es la soledad de las personas. La soledad de los matrimonios. La soledad de las personas. La gente vivimos. Nosotros también tenemos que cuidarnos. La gente no está ahí fuera. Nosotros somos diferentes. Vivimos y somos. Y esto nos hace tremendamente vulnerables, tremendamente frágiles, débiles, a la hora de la mano. Porque además pensamos que vincularnos, pensamos jóvenes, es, digamos, una carga. Una carga. Es decir, unimos la libertad a esta capacidad de desear. Y ser libre es nuestra película. Un joven hoy pretende que vive más libremente si no se vincula. Si vive las relaciones puras que llama Antony Guías. Las relaciones puras son las relaciones que se mantienen tanto en cuanto me interesa. Tanto en cuanto las dos partes están de acuerdo, hacen un contrario y viven esa relación. Pero la relación pura se rompe con clic. Como cuando estás con el Twitter o el WhatsApp. Haces clic y ya no estás. Ya no estás. ¿Por qué no me interesa ya? Había un experto en redes sociales y comunicación informática. Dice, mira, en un vídeo en YouTube, si en los diez primeros segundos no atraes la atención del espectador, olvidate. ¿Por qué hace clic? Otro vídeo. Vemos tantas presentaciones, vemos tantas cosas que o en los diez primeros segundos el que hace el vídeo me canta la atención. O me olvidaré que hay dos rayos, una almohada por ahí. ¿O pico? Sí, pico. Viendo cosas. El tramo, por lo tanto, es aprender a amar. Y aprender a amar es algo que está, digamos, como más profundamente anclado en el deseo humano. El amor precede al deseo. Solamente cuando uno descubre eso puede renunciar al deseo. Un padre puede renunciar al partido del Real Madrid con el Valencia. Se ha descubierto que hay algo más importante que eso. Unas revoluciones se llama donde descubre una verdad más grande. Es posible tener una conferencia y novedades que hay arregladas. Es una pregunta muy concreta, es una práctica, porque la espiritualidad, matrimonial y familiares es muy concreta. En concreto, aprender a amar, se aprende la vida cotidiana. Y fundamentalmente, aprender a amar se realiza y se hace posible cuando vivimos con personas que aman. Así de sencillo. Uno aprende a amar cuando vive con personas que aman. Hemos aprendido a amar en la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas que queremos y que nos quieren. Una persona que no se relaciona, que vive de soledad, es muy frágil en la vida. Y por lo tanto necesitamos aprender a amar, vinculándonos, relacionándonos. Y relacionándonos efectivamente, poniéndonos en juego en esa relación. Porque la relación amorosa no se pone en juego parte de nosotros. Nos ponemos plenamente nosotros, nos ponemos totalmente nosotros. Amar es querer el bien para el amar. Y por lo tanto el amor es un acto de toda la persona. Es el acto más personal que existe, donde más se puede manejar. Porque amor es el nombre de persona. El sujeto del amor no es la inteligencia, no es la imaginación, no es la memoria, no es la sensibilidad, no es ni siquiera la voluntad. El sujeto del amor es la persona, toda la persona. Es la persona entera la que ama. Porque el amor es el aspecto de toda la persona. Y por eso aprender a amar es aprender a ser más personal. Cuanto más amamos somos más personas, y cuanto menos amamos somos menos personas. Y por eso es tan decisivo la educación al amor. En el corazón, en la espiritualidad, en la familia y en la familia está la educación. Una familia que reeduca, que reeduca en el amor, es una familia que retenga en el amor. El Espíritu Santo actúa en el corazón, para que aprendamos a amar. El Espíritu Santo es, según se hagamos fin, amor, don y nexo. El Espíritu Santo es, según se hagamos, el Espíritu Santo es, según se hagamos,